¡Hola gatitos, peluditos y recomiendes! ¡Ey, yo, Gigi! El otro día me enviaron el tag de la verbena que se ha hecho famosísimo por internet, por YouTube, por estos lares, ¿vale? Y la señora Laura me ha dicho ¡Tienes que hacer el tag de la verbena! ¡Porque si no haces el tag de la verbena, te mato! Y entonces tengo aquí el señor gatito para que me ayude a hacer el tag de la verbena Dios mío, mi no me da ¿Estás listo para menear el esqueleto? ¿Canción favorita? Pues mi canción favorita no es 100% favorita porque me gustan todas prácticamente, ¿vale? Pero sería la de Sex Bomb creo que se llama Sex Bomb Ven, ven, ven Dispara siempre antes de preguntar Te dice Ven, ven, ven Hace van, van, van Luego boom, boom, boom Y estalla el corazón Canción que odies Hay una canción que odio muchísimo y cuando la ponen alguna vez en las verbenas es en plan Me voy Me voy de este sitio Porque esta canción tiene un recuerdo oscuro y pasado con el Kim Con el Kim En un casal cuando éramos pequeños bailándola en bañador delante de todos los papis y era en plan Por favor, sacadme de aquí Y lo tiene grabado y algún día lo veremos y será en plan Yo lo quiero ver No Muerte súbita Canción para bailar en grupo En este caso tengo dos Una sería la de Salta conmigo y la otra es la de La mujer del pelotero No me jodas Que esa hicieron coreografía esta gente por carnaval y yo me la aprendí Gracias, pero yo no la pude bailar porque iba cojo y iba con muletas Pero hoy sí que la puedes bailar Pues no me acuerdo ¡Ay, mi rana! ¡Ay, este niño que no se acuerda de las canciones! ¡Chamaca! ¿Qué prefieres bailar? ¿Salta conmigo? ¿O la mujer del pelotero? La más chola que haya La mujer del pelotero ¡Vamos! ¡Dale el play! Y la del pelotero Y la del pelotero Me está pidiendo fuego La del pelotero ¡Dale el pelotero! ¡Dale el pelotero! ¡Dale el pelotero! ¡Dale el pelotero! La siguiente es la canción que todos bailamos mal y el que se la sepa es el fucking boss ¿Vale? Y es la canción esa de Coyote de ¡No rompas más! ¡Mi pobre corazón! Lo mejor de todo es que yo me acuerdo en primaria que tuvimos un puto taller de baile ¿Ah, sí? Y esa canción ¿Ah, sí? la aprendimos Y íbamos juntos y no me acuerdo ¿Ah, sí? Sí ¿Por qué? Sí, sí Pues no me despidimos con la que yo bailaba ¡Ay! No rompas Lo pasas que no me acuerdo Yo tampoco Por eso nadie se la sabe Pobre corazón Está esperando Justo entiéndelo Si quieres Cuenta más Mi pobre corazón Me harás mil pedazos Que reloj Canción que te recuerda a un buen momento A mí una de las canciones que me recuerdan a un buen momento sería la canción del grupo Escatarras Rock and Roll con el Kim en el monstruario de que la fan de hace dos años creo y fue sublime ese momentazo ahí dando todo con las canciones TANAN な BIOUS Canción que te sepas de memoria ¿Quién no se sabe de memoria el follow de líder o el follow de llama que decía yo? Yo me llama, llama, llama No, es follow de llama, 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 follow de llama, alpaca, follow de llama, 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 follow de llama, alpaca Canción que no puede faltar en una fiesta de estas de verbena, esta tiene que sonar siempre La siguiente es la canción ideal para irte a la barra del bar a por una cerveza Sobra y sol, el limpio y el glor ¿Y ahora que lo he dicho? ¿Pues que vino a ver un te danis? ¿Dicien tequila? ¡Woohoo! ¡Ándale, parís! ¡A ver, Felipe, primo, calmo! ¡Cámon! ¡A la barra en el bar! ¡Ándale, puís! ¡Ándale, puís! ¡Ándale! ¡A la barra en el barra en el barra! Putos, putos Wow ¿Qué has hecho? Justamente, no estoy grabando y he hecho lo que no me lo he creado No, te está grabando, pero no sé si se habrá grabado ahí No Ha sido muy fallido O sea, he hecho así O sea, estaba así Y lo he pillado así Hostia No, mentira, así Y lo he cogido Yo en algunas fiestas de mi pueblo Me he encontrado con una canción Que me sorprendió que sonara Y no ha sonado solo una vez, sino que han sido varias ¿Vale? Y es la canción de Dragon Ball ¡Dale, maestro! Ven, ven, lejos de los malos sueños Donde nuestro amor no sienta miedo Volaremos juntos Siempre andando activo Parada Tú y yo He perdido yo también Me cago en diez Un pedazo único Tú y yo Bueno, bien va Bueno, Jiki Me despido Y voló Yo volé detrás de él Y nos fuimos a la puta Que sepáis que si yo me ve después de ver este vídeo Es algo normal Somos los danzadores de la lluvia Profesionales 2.0 ¿Vale? Aquí en presidencial Sí, doy fe de ello Es lógico Canción clásica Canción que si suena Todo el mundo se la sabe Todo el mundo Menos yo en su día Que no me la sabía Y fue un placer Me la voy a prender Porque nada me gusta Y es la única Que no sé por qué No me sé O sea que... Llevo unos pelos ya alucinantes Pero es de cambiarme tanto de cosas de la cabeza ¿Vale? Entre eso y la sudor Esto está... Bueno, tú sudas más que yo, hijo Ya Estoy más fresca Soy una flor de loto ¡Es una Dimitri! ¡Dimitri! 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 ¡Oh, Dimitri! ¡Oh, Dimitri! ¡Oh, Dimitri! ¡Oh, Dimitri! ¡Oh, Dimitri! ¡Oh, Dimitri! ¡Oh! ¡Bosca! 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 Canción hot ¡Hot! ¡Hot! ¡Sensual para los españoles! ¡Coño! ¡Hot! 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 -Hot! - muy bien, suscribiros, en serio suscribiros, darle muchos likes porque me parece una pena estrellarle 6 huevos a esta niña en la cabeza esto es un huevo de avestruz más duro que el pan, chaval cojones, tío es que no es que vale, o sea vamos, con esto le pego en la cabeza y la dejo doblecao, me voy al hospital hola, que siente tan duro, eh está muy duro, si tiene sus años no, no hagáis chistes mal pensados con eso, está muy duro ¿quieres un huevo duro? venga, suscríbete, comparte el vídeo dale a like y en el próximo, si llegamos a los 50, me estrella 6 huevos a la cabeza, por favor, muchos likes yeah y nos vemos en el próximo vídeo, que supongo que esta semana tendréis 3 vídeos mínimo porque ya tengo 2 grabados este es el tercero entonces habrá 3 vídeos ¿3? ni 1, ni 2, ni 3 sino 3 como diría absurdo el malviviendo claro que sí claro que sí claro que sí, joder ¡claro que sí, joder! ¡claro que sí, joder! ¡ya! ¡Adiós! ¡Hasta luego! solo sales cuando hagamos enmoñas así no tienes que estar aquí ¡ah! pero te estás grabando no, te vas a grabar sí, sí, puedes grabar vale, sí, sí ¡no me hagas dudar! ¡coño! ¡estos decenas eliminatorias! ¡que notosas! ¡ah! 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 ¡que voy! siempre se me olvida mandar saludos al señor de abracitos guays al señor Juan y entonces al final de este vídeo yo te mando saludos ya que lo pusiste en un comentario y ya que he dicho todo de los huevos espero abracitos guays que le des me gusta y muchos likes para que el señor Jacinto me estrelle en huevas ¡sí señor! ¡dale muchos likes, chavales!